Rusia ha desplegado tres veces misiles hipersónicos Kinshal en el transcurso de su operación militar especial en Ucrania. Esto marcó en la jornada de hoy el ministro de defensa. Los misiles Kinshal forman parte de un conjunto de nuevas armas hipersónicas que el presidente Vladimir Putin ya presentó en el 2018, en lo que fue aquel belicoso discurso en el que dijo que podían alcanzar casi cualquier punto del mundo y evadir un escudo antimisiles desarrollado por Estados Unidos. También marcó dicha autoridad, le ha dicho a la televisión estatal que estos misiles ya habían demostrado su eficacia para impactar objetivos de alto valor en las tres ocasiones, aclamándolos como armas sin comparación y como casi imposibles de derribar cuando están en vuelo. Lo hemos desplegado tres veces durante la operación militar especial, dijo Joy Goh en una entrevista transmitida por la televisión pública. Y las tres veces mostró características brillantes. También marquemos que Rusia utilizó por primera vez el sistema Kinshal en Ucrania aproximadamente un mes después de enviar decenas de miles de soldados al territorio de su vecino, impactando un gran depósito de armas en la región occidental ucraniana de Ivano-Frankivs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!